Estamos en una situación ya bastante delicada. Esta semana cocinamos con lo último de mercadería que teníamos. Las mamás, como siempre repito, se juntan y van a buscar verduras, pero aún así no tenemos nada de arroz, no hay harina, no hay fideo, no hay azúcar, no hay aceite, nada de nada. Ayer lo máximo que pudimos hacer es una sopa y un arroz con leche, con el último arroz que nos quedaba. Y esta semana, bueno, estamos a la mano de Dios. Nosotros siempre, generalmente, hemos dependido de la gente. Gracias a ustedes, en primer lugar, que llevan la labor que realizamos a la gente y ellos se acercan y nos traen donaciones, pero está entendible que la situación está fea para todos y ya las donaciones no son como antes. Cada cual en su casa ve la prioridad y entonces ya no contamos con esa cantidad que nos donaban. De gobierno, si en algún momento hemos recibido, era muy poco y ahora es nada. Es nada. ¿Qué le han dicho? ¿El por qué ya no baja directamente la mercadería? Mira, yo fui la última vez que fue en enero, que dijeron que no, que hasta nuevo aviso por orden de la ministra. Y hasta ahora no, no sé, no fui tampoco porque me dijeron que no hay, que no hay. Entonces, es gastar pasaje, que encima está recarísimo, y gastar mi tiempo, que por ahí puedo usarlo en buscar por otro lado. ¿Hay posibilidad de que se deje justamente este servicio? Si no conseguimos, no podemos hacer milagro. Esperemos que alguien se acerque. Con verdura podemos hacer algo que es lo que recaudamos semanal, pero es verdura y no hay nada, ni carne, ni arroz, ni aceite. Son muchas las cosas que se necesitan, son muchos platos también que hay que cocinar. Entonces, no sé cómo esperemos que solidarice con el comandor y, bueno, podamos poder seguir cocinando. ¿Hoy en día son particulares más que nada lo que trae mercadería? Sí, siempre ha sido así, siempre ha sido así, siempre es gracia a la gente. Y, como te digo, repito, antes eran malas donaciones, pero ahora ya decayeron bastante. Actualmente, ¿cuántas son las familias, los chicos que acuden y si ha aumentado en este último tiempo? Sí, está habiendo más demanda, ahora son 150 los platos que cocinamos.